y y y y y que nos han recibido la parte epidemiológica, que estoy bastante todavía por contar y sufrir. Principalmente saber si era lo que nos esperaba, que no se acabara en disminución, que hemos usado los aspectos clínicos, la parte de los patógenos, los esfuerzos de diagnóstico, la inmunocatología y la ley. Quieran que yo le hiciera algunas preguntas, aquí tenemos preguntas de la auditoria. Buenas noches, invitados por la subida de que nos ha hablado esta noche. Y también quería preguntarle al doctor Martín Pizara, de los casos que han reportado, los autos que están afortunadamente nosotros, los autos que no tienen ningún caso en el momento. Quieres saber, ¿en qué presentes han avanzado en la presentación artística? ¿Están reportando casos con presencia de resultados de los autos estimados o en la presentación? Gracias por la pregunta. En principio, los casos con hiperreflexia realmente son dos casos. Los casos, actualmente hay una en la cual siempre existe posibilidad de que no la subida clínica siempre baja los derechos, los criterios, se coloca, pero ya hemos hecho la presentación sobre eso en un artículo. Y en otro caso, también puntual, que generó confusión, es una más bien de lucha que tuvo una exótica bilateral de hace cuatro años, que viene porque con los dos días en general tiene debilidad quimétrica de las manos entre los pies en los dos días. Este evaluó inicialmente los reflejos realmente estaban cortados. Pasaron varios días por cuestiones administrativas, pasa a otra institución donde es evaluada justamente por este criterio de reflejos altos o normales, no es, digamos, en principio tomada en cuenta. ella, bueno, pasa dos días y a los diez días ella regresa al hospital y sale la valididad química a los médicos que se la van con un empeoramiento clínico que puede caminar hasta un paráquete de tres o dos e inmediatamente es satisfierta en esa institución y es transferida a de opciones administrativas en donde pasa a los intermedios y recibe y los reflejos al alta estaban presentes habían sojado el campo pero con tu pregunta anterior los reflejos y había otros ah, de los casos científicos perdón de los casos científicos las variedades realmente de los 35 casos que hemos tenido uno tiene la variedad uno tiene el pitcher otro es está térmico paríntio facial alrededor de 10 pacientes tienen compromiso oculomotor y la mitad de ellos la mitad de los 35 han tenido evoluciones que vieron humanos y después y después han aparecido la la diferencia de la evolución típica del ascendente para nuestro medio probablemente sea muy bien porque quiero comentarles la pregunta ¿qué es lo que está mostrando para estos pacientes que tienen esta situación que es lo que más nos preocupa? porque sabemos que el diagnóstico de la evolución de los ritos de los retiros son hallazgos de los tomados de los nervios anteriormente y sabemos que el diagnóstico es el tratamiento es el resultado pero simplemente decir que es la observación y es la sospecha típica sobre esto realmente como a la exclusión del caso entonces lo veremos pero podría ser una ataxia podría ser una confusión podrían otros elementos pero es un sospecho en este caso en particular por ejemplo esta señora tuvo neulitis óptica por probable los impulsos tiene una debilidad y en la cual cuando el examino prácticamente los retiros altos pero simétricamente de integridad en las manos y después se los tiene abonado a una situación digamos el dolor del bloque y lo debemos ya por eso y en primera posibilidad y la hemos discutido en el servicio y siempre le doy saluda e incluso podemos decir como ella tuvo un promiezo tan orgánica por decir que se ha adquirido la vía se diputara y había pero había una sospecha y yo creo que es importante y de otra vez comentar para ver que nos podemos dibujar también pero hay explicaciones para los casos desde acá vamos a ver hace dos días o una en la actual de la elección en el Perú que se refiere así que una caída por supuesto o consecuencia de decir a mí no se ha hecho como rápida y en día se le cae el padre y cuando se le examina los que tenemos que están bajos y hay no solo la caída del párbaro sino una casi la entonces viene la 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 o una forma de 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 la ficha creado como formisión o una importante cuando se evalúa el paciente se examina y se le pregunta ¿qué es lo que nos pasa? ¿qué es lo que nos pasa? ¿qué es lo que nos pasa? y aquí nos vamos a ver la de la 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 que se encuentra cédula 135 35, baja de glucosa, proteínas altas, frente a que estamos, a una meningitis, subagula pródica y congurosa, estamos frente a que es la glucosa, estamos frente a una alimentación de meningia con neofracia, o estamos frente a una asociación de una patología compleja y que el código origen sigue siendo variante del ejercicio. Vamos a hacer el seguimiento de esta paciente, porque se va a ver si se inicia el tratamiento antiguario, más corticorio como hacemos siempre, y en la evolución vamos a hacer una nueva retornografía, porque la primera es fuertemente sospechosa de un compromiso por el ejercicio, en la retornografía. Entonces, podían ser ambas cosas. La evolución de un caso y los exámenes de posibilidad que se están haciendo, porque realmente nos van a dar la razón. Entonces, la parte clínica, si creemos que es, ya para bien, hay que darle inmunoglobina, pero hay que darle a los pacientes, a los pacientes. Ya después, aclaramos el diagnóstico. Pero, por los criterios diagnósticos, que serán y son muy específicos, la posibilidad de falla terapéutica, o de falla diagnóstica, es mucho menor. Probablemente que en otras partes del Perú, recorten también que algunos pacientes no tienen que hacer. Yo antes de dar la palabra a Ignacia, por favor, que le diga a la doctora Camille, si podríamos, por favor, comentar cuáles serán los factores o las intervenciones que hay con ese rote, realmente no dure tanto, como lo hemos sabido, 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 Creo que, un poco, tenemos lo que fue el rote en la libertad y tenemos lo que fue, 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 la evolución del curso. En cuanto a la intervención, creo que, a diferencia de lo que pasó el año pasado, la intervención fue inmediata. Los casos como unificaron, ese incremento, el siglo XVII, el siglo XXI, se trabajó todo a nivel especial, en el que mucha gente se desplazó, se desplazó específicamente equipos que no eran sin ensayas, infectólogos, ingeniólogos, simultólogos, todos los que estuvieron trabajando en cada uno de los equipos que se desplazaron. Y nuestro punto central, focal, fue que eso decía lo que es el departamento de fibra, que definíamos los problemas ya anteriormente. Creo que esto es una lección a la intervención de trabajo multidisciplinario, que también ya se está incorporando y se está trabajando con el todo el tema de la rehabilitación de estos pacientes. Hemos tenido rápidamente, si no ve, el día de hoy, el día 5, que empieza a disminuir, el día máximo cuando eran los pacientes, y el día siguiente me empezaba a disminuir, casi de manera simultánea, así como se empezó a bajar los casos, se tuvo la disponibilidad de tratamiento. Esperábamos que lo que teníamos, la reserva que había, tenía mucha diferencia. No iba a ser suficiente, inmediatamente se desplazó, se buscó, se pide ahí, y también, además, lo que teníamos sobre el tema de los problemas, desde aquí mismo y garantizábamos que esperando que íbamos a tener tres o cuatro víctimas o más, que lo que estamos teniendo hasta este momento, garantizarle que eso, con la velocidad de que estaba apareciendo en los casos, y que no íbamos a poderlo más, a tener de la mejor. Creo que eso es una acción que a nosotros también nos sorprende, porque lo que hicimos el año pasado fue prácticamente, desde el mayo que se presenta, se estuvieron siguiendo casos por junio, incluso julio, y tuvimos como un pequeño rebrote en el mes de septiembre, que es con el gráfico que está en nuestro punto. La respuesta que puede volver a pensar que estamos creyendo en lo que podría ser de aquí. Lo otro es que el inmunoglobulina es un medicamento tan caro, que obviamente no iba a haber un auxilio de la población que pudiera sostenerse, que es tan alto. La capacidad y lo de decidir entre inmunoglobulina y plasmapéresis, que es el vecino de lo que es inmunoglobulina, porque no podíamos arriesgarlo al tratamiento de plasmapéresis en los hospitales y que bajó por regularmente muchos de ellos a sus plasmapéresis. De lo que se pensó, por ejemplo, en la ciudad, el único hospital que es que a plasmapéresis y que al inicio tuvieron tratamientos de hospitales finales. Y nosotros nos fijárenme en el mismo hospital donde había que no había insumos, pero tampoco lo hacíamos. Y aquí en el delito también veíamos si se iba a continuar, cómo íbamos a ponerse un incremento a la semana, hasta qué momento tendríamos que potenciar la objetividad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad, para rápidamente pasar a trabajar con lo que es lo que es lo que es lo que es lo que es. Tengo un resultado que hemos vivido. Y obviamente lo que sí quedamos claro es que mientras nos llegamos a ver, ya que no se conseguía la letra continua, la letra diagnóstica regional y nacional, esto continúa para lo que es el tratamiento de los hospitales. Nosotros estamos asumiendo que este brote inusual, inesperado y evolución de este costo se mantiene. Y hay una ciengla tendencia que hemos visto al descenso, pero tenemos que continuar mirando porque estamos viendo señales de costa o señalos foca de la vida y de lo que es la parte de sierra. Pero esto ya lo ponemos en un detalle como el tratamiento estratégico. Estamos armando un plan que hace que este problema ya entre con mano y un manejo regular a partir de este año y previendo lo que se viene lo que se hace o lo que vaya más o menos. El otro tema del trabajo multidisciplinario, creo que hay un dado y la respuesta a nivel de la población con esto que hemos salido fuertemente con las únicas medidas de prevención que podrían apoyarnos. Esa es la respuesta, digo que no, a todo nivel, a todo nivel. Y también desde los medios de comunicación han estado apoyando fuertemente. Lo otro es que a nivel de la red de los jóvenes, de cómo han respondido, yo creo que esta epidemia, nos va a ayudar a realmente poder definir que aquí es bajo, nos va a ayudar a diferenciar el síndrome de Inean Barrel clásico que les dijo, pero lo que es el síndrome de Inean Barrel clásico que ya lo habíamos visto el año pasado, con algunas características que han diferenciado en nuestro norte, que en nuestro comportamiento, como lo veíamos, un poco más agarrado, esto de las dos, de las cuatro, de las dos horas, en menos de dos horas, dos horas, que se han ido a presentarles. Yo creo que aquí hay muchas cuestiones atendidas. Lo importante es cómo desde la alta dirección se ha tomado de manera inmediata la respuesta y que rápidamente estamos acomodando, reacomodando algo que se nos dio una vez, ya lo volvemos a presentar en el término ya, de lo que es que ya queda, con todo lo que ya va a tener establecido, de aquí para atrás, y no sabemos lo que pone en el término ya. Quiero saber si diría otra pregunta del auditorio. ¿Podemos pasar por favor atrás? Y les voy a pedir por favor a los ponentes que hagan el tiempo o hagan que resuelta con ventas, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No me acuerdo de ella, trabajo en la Universidad de Caetano Divina, en la unidad de nervios patologías. Quería preguntarles a los de la tecnología, si el nervio óptico está protegido, a pesar de tener gran cantidad indivina, luego de pesar del globo polar, hoy, en los casos artísticos, se podrían comprometer el nervio óptico con la medina, tal y como se ve por ejemplo en el de Fischer, al cual nosotros llamamos un guían barrio de pares craneales, porque lo vemos de vez en cuando, o las formas artísticas podrían comprometer el nervio óptico. Gracias. Gracias. en relación a esta condición que las acuapolinas son en el suelo, las encargadas de hacer pasar el agua y donde hay agua, como ya he dicho, se ve, no está directamente relacionado a un ataque agudo como sucede en los nervios periféricos, el nervio óptico tiene una estructura, tiene capas especiales muy distintas a las que vemos en el nervio periférico o en otros nervios craneanos, una anatomía muy, muy, muy distinta, por eso seguramente no hay reportes en la literatura escenaria, en el uso, jamás, 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 o una forma que comience a nivel de la vista, incluso si usted le ha visto en la cara, hay una forma muda de migrías, nada más, solo migrías, nada más, como un guau, ataca al nervio pequeño, ese nervio es un nervio, es un nervio grande, está más protegido que nosotros, nervio que puede estar como un nervio más pequeñito, entonces, a la persona. Muchas gracias, vamos a parar las preguntas acá, pero posteriormente, si hay dudas, por favor, si pueden acercar a los, a los impositores, me disculpa, pero sí, le hemos recibido una parte, la última, pero también no se tenga una última pregunta. Buenas noches, soy estudiante de medicina de medicina, y tenía una pregunta por el que la gente causaba en este tipo, en sí, no me eliminaron el que causaba, o sea, ya sea, la divina con los, como es que se va a mejorar y cumpleañas de la boca, pues, ¿cómo es que se va a lograr? ¿Cómo se va a lograr? ¿Cómo se va a ir a la sesión? investigaciones, nosotros estamos haciendo un par de reuniones para ver tanto a los agentes que están haciendo, tanto a los pacientes que están haciendo, como bien. Bueno, como parte de todo el que está planteando un proceso de investigación, nosotros tenemos algo de 400 astuces que se han inventado de todos los pacientes, estamos haciendo la parte preliminar del análisis, completando los estudios, ahí nosotros todos nos están apoyando solamente y a partir de mañana empieza a servir a la persona para hacer la parte de la nuestra onterografía que vamos a poder tener en el primero que se está visto hoy, que la dosis de la parte de la situación actual, una tercera parte de la situación actual, que es un pequeño porcentaje que está entre 8 y 9, y lo que se ha visto todavía es el componente que es el paqueta, que también es pequeño. Pero ahorita eso nos va a llegar dentro de los síntomas más frecuentes a que veíamos que ha sido más importante, que ha sido de la simetría, el tema del dolor, que es lo típico y que no le he descrito todos, pero parte de la taxis, el componente del medio australiano. Engineers, también por YouTube. O se Complete los опасes que terminó con mi corregio para psicoterapia, por fin respuesta que me intervió justificar, complicar, trabajar y así. Creo que, cuando terminemos todo esto, va a ser importante que por él se compartí con todos, deseamos que trabajarte mucho con el para nosotros que son los que también, el que ya entran a la segunda semana y que van a hacer todo el trabajo en la parte de la parte de los estudiantes. Muy bueno. Muchísimas gracias a todos los impositores y muchas gracias a la auditorio. Esperamos que esto haya sido un impuesto interesante para ustedes y comprometemos a los impositores a probablemente tener una reunión en el futuro para poderles como resultados de las análisis que son activos. Antes de concluir esta sesión, quiero invitar al doctor Fierci, el director adjunto de la Escuela de Obrados, a hacer el agradecimiento a los ponentes. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.